Sí, sí, hoy creo que las cosas se cambiaron, los papeles de pronto en el trabajo que estamos haciendo, pero fue una decisión de grupo que queríamos ir a buscar el resultado, eran los riesgos que había que tomar, pero creo que independientemente de eso nos jugamos la vida en la cancha y bueno, se sumó un puntico, queríamos sumar los tres, pero también enfrentamos a un rival que tuvo esas opciones de sumar. La intención de atacar fue indiscutible, pero decía Velázquez, corrimos mucho, pero corrimos mal. Sí, sí, la verdad nos mató un poquito el desespero, tuvimos unas opciones tan claras que hacen que el equipo como que se sume más al ataque sabiendo de que pronto se va a dar ese mano a mano que se dio y de pronto perdimos un poco de marcas atrás, pero bueno, seguimos haciendo un gran trabajo, estamos metidos en el cuento de sacar este equipo adelante y sé que ahora en estos dos días vamos a ir a Barranquilla a sacar un resultado positivo. ¿Para usted es bueno que salga figura? De pronto para el equipo uno lo pone a pensar que algo está pasando, algo hay que corregir. No, mira que la verdad me pone a pensar un poco porque trato de hacer un trabajo más que todo defensivo, que uno tenga dos o tres llegadas que es normal en un partido, pero ya en el segundo tiempo, ya que te lleguen tres o cuatro seguidas, ya uno se preocupa un poco, pero bueno, se está trabajando de la mejor manera para que los compañeros sepan de que si de pronto se da alguna ventaja atrás, estemos nosotros y le podamos brindar seguridad. Bueno Nelson, las tiendas Multisports que están en la ciudad de Pasto y también en la ciudad de Ipiales, siempre premian al jugador más destacado de la cancha, nosotros lo hemos destacado a usted como el mejor y Multisports le hace entrega de este premio para que lo comparta con su hijo. Mira, Multisport, gracias por estar pendiente del equipo, por mirar que esa figura, ojalá en algún momento sean once los regalos que estemos para que podamos triunfar, pero bueno, gracias a ellos por este premio y seguiremos trabajando y esperemos que saquemos adelante a Deportivo Paz. Bueno, a ir a las tiendas Multisports a comprar, a seguir comprando. Claro, aquí la vamos a conocer y por supuesto estaremos allá visitándolos. Muchas gracias Nelson y que le da bien. A ustedes, que estén muy bien, un abrazo, gracias. Gracias.